Con entusiasmo y gran determinación, cinco atletas de la Liga Santanderiana de Canotaje, uniendo de Barranca Bermeja, viajaron a Paipa, Boyacá, para representar a Santander en el Campeonato Nacional de Mayores 2024. De esta manera se iniciarán las competencias de mil metros, donde los deportistas santandereanos buscarán subir al podio y dejar en alto el nombre de su región. La delegación está con la esperanza de no solo traer triunfos a casa, sino demostrar que a pesar de los retos y la distancia, el espíritu santandereano es imparable. Desde lo alto de los Andes hasta el calor de Barranca Bermeja, cada palada será un grito de orgullo. Hoy, estos jóvenes luchan no solo por una medalla, sino por un sueño compartido para mostrarle a Colombia el coraje y la pasión de su tierra.